Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy vamos a charlar con una docente que es titular e investigadora de la ULAR por el Departamento de Ciencias Humanas y la Educación. Ella es también docente en la Universidad Nacional de Cuyo por la Facultad de Artes y Diseño. Es magíster y doctora en Historia de las Religiones y Antropología Religiosa por la Universidad de la Sorbona. Sus investigaciones cruzan enfoques de los estudios de género, genealogías de la sexualidad, historias del arte y la escenografía, estéticas y feminismos decoloniales. Hoy vamos a charlar con Magdalena Díaz Araujo, así que le damos la bienvenida. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riojana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por haber tenido un tiempo para nosotros. Magdalena, ¿podrías hacer un resumen o podrías contarles a aquellas personas cuál sería tu línea de investigación y por dónde está tu trabajo con respecto a lo que ha sido publicado en panóptico, que es la publicación de la Secretaría de UDELAR, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del UDELAR, sobre un poco sobre este trabajo, este resumen que has presentado y se puede leer en la web de la UDELAR también. Bien, ese escrito que tuvo una forma como ensayo, digamos, fue una práctica de escritura que surgió a partir de la propia experiencia de la pandemia y de la cantidad de lecturas que iba siguiendo de investigadores, de personas que estaban reflexionando sobre lo que estábamos viviendo y formó parte también de una investigación que se prolongó para la presentación de un proyecto en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, de un proyecto de investigación y en la cual se fundamentaba también estas investigaciones a partir de cuáles son las nuevas problemáticas que están surgiendo y cuestionamientos a partir de pensar a partir de los cuerpos. O sea, cómo la pandemia nos ha situado en nuestro espacio, pero principalmente en nuestros cuerpos, o sea, cómo ha puesto en evidencia las situaciones de esos cuerpos, cómo se encuentran, cuáles son las precariedades, los privilegios y cómo nos encontramos en este momento atravesando esas circunstancias. Entonces fue una práctica particular desde una epistemología particular, desde una epistemología decolonial, principalmente situada, pero situada en mi propio cuerpo, a partir de mi propia experiencia, que creo que es algo que marca también la falta de oxígeno. O sea, cómo desde los propios cuerpos, las experiencias frente a la falta de aire era algo que estaba atravesando mis propias lecturas también. Bien, bien. También en tu proyecto de investigación de cátedra libre, vinculas la pandemia, como que la pandemia ha sido como un velo que se corrió y dejó ver ciertas desigualdades en los campos, bueno, en lo que son los sectores de la vida social, económica, cultural, asentado por una tenaz crítica al modelo capitalista más específico neoliberal, bueno, que estudiás y definís muy bien en ese texto. La pregunta es, ¿por qué la pandemia y no la cuarentena? ¿Por qué elegís por la pandemia y no la cuarentena, por ejemplo? Porque la pandemia siento que incluye otros aspectos que van más allá de la cuarentena, ¿no? O sea, la cuarentena principalmente se ha dado de diferentes maneras y la pandemia nos permite ver desde lo global cuáles son las reacciones que se han ido teniendo frente al virus. Y lo que yo observaba eran las diferentes acciones que se estaban tomando y cómo ponían en evidencia cuáles eran los efectos de los modelos neoliberales. O sea, lo que se estaba observando en los lugares, los países donde se estaban acentuando y las medidas neoliberales estaban provocando, digamos, lo que llama Butler, necropolíticas. Es decir, son decisiones de dejar morir y exponer a los cuerpos a la muerte. Y en la cual quienes mueren son las poblaciones ya vulnerables que están generalmente más expuestas a las precariedades, pero además en estas circunstancias se acentuaban esas decisiones de dejar o provocar la muerte. Entonces eso es lo que yo veía en contraste con las medidas que se estaban tomando en Argentina en la acción de aplicar una cuarentena y cómo el foco estaba puesto en el cuidado de la vida y no en la búsqueda de la muerte. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, cómo en realidad se daban vueltas las fundamentaciones, porque, y eso yo lo escribí en junio, acá todavía yo no veía los efectos de un modelo neoliberal en mi propia provincia en la cual no se aplicó la cuarentena y ha tenido consecuencias gravísimas. Y los lemas que se expresan para defender esa anticuarentena, digamos, es la posibilidad de circular. Pero en esa posibilidad de circular lo que se niega es justamente el riesgo de muerte y a su vez la obligación de muerte, porque la obligación de muerte para quienes no les queda otra que ir a trabajar. Y eso es lo que Butler para mí exponía muy bien de las medidas que se estaban tomando en Estados Unidos, era la obligación de exponerse a la muerte, porque en un estado en el cual no hay ninguna protección, había una obligación de exponerse a la muerte. En cambio acá lo ponían como una situación de libertad y en realidad era todo lo contrario. O sea, es libertad de exponerse a la muerte. Eso es lo que estaban pidiendo y a mí eso me impacta enormemente. Y a su vez las cifras que a mí me impactaban muchísimo cuando algunas personas decían es un porcentaje del 0,0,0 quienes se mueren. Como si ese porcentaje no tuviera nada que ver con las personas que lo afirman, como si nunca pudieran estar en esa situación de muerte, ya sea por una experiencia de privilegios constantes, que nunca van a estar expuestos a la muerte, o porque creen en su imaginario que esa muerte nunca iba a ser la propia. Entonces esas consideraciones de la muerte del otro como posible, las declaraciones de Macri, o sea, como esa muerte, no hay ningún dolor en la muerte del otro. De ahí una banalización de la muerte que a mí me impactaba físicamente enormemente. O sea, ¿cómo se puede hablar de la muerte con esa liviandad? Hablas de un concepto muy interesante en el resumen de la publicación de Panóptico que tiene que ver con la hiperactividad en cuarentena. ¿Por qué hablar de una exigencia de hiperactividad? Porque también en ese texto es vinculado un poco lo que son las nuevas tecnologías, la virtualidad, lo que pasó con Floyd y el racismo de Estados Unidos. Bueno, es un texto muy interesante. Pero ¿por qué hablar de hiperactividad en cuarentena? Sí, yo creo que lo que yo observé en las primeras exigencias como docente era continuar como si no estuviéramos en una situación de una angustia extrema, sobre todo en los primeros meses. Entonces me impactaba también esa negación de la angustia, que no era la única que lo estaba expresando, ¿no? Había otras personas que estaban denunciando lo mismo. Y cuando yo observé en el texto de Bifo Berardi, esa denuncia, digamos, a continuar como si acá no estuvieran muriendo, como si acá no estuviera pasando nada, es como una máquina que se supone que tiene que continuar trabajando y que el cuerpo ofrecía una resistencia, un freno desde los propios cuerpos, que a mí me había, yo lo estaba experimentando y al leerlo a Berardi dije, que es el propio cuerpo el que nos guía, digamos, también en cuáles son las reacciones frente a estas máquinas de extractivismo, de fuerza de trabajo, que no tiene que parar y no puede parar. Y entonces eso es también algo que el cuerpo, pensar desde los cuerpos, nos va, nos ayuda a cuestionar esas máquinas, digamos, de trabajo que no parecen humanas, digamos. También hablas de vidas precarias y de privilegios, bueno, y de precariedad también en ese texto. ¿A qué te referís con eso? La precariedad tomó... Perdón, vinculada también a la responsabilidad de los gobiernos también, es muy acentuada tu crítica con respecto a eso, ¿no? Claro, es la... son las vidas que no valen, digamos, o sea, esas son las vidas precarias, según Bater, las vidas que no hay duelo para esas muertes, en cuáles son las vidas que se cuidan y cuáles vidas no. Entonces, para mí quedó en evidencia también cuáles eran las vidas que iban a quedar más expuestas a la muerte o al riesgo y en esa observación surgían ahí los privilegios, ¿no? También en contraste, bueno, si yo tengo un techo para poder vivir, para poder no estar expuesta afuera, digamos, implicaba que había otras personas que no tenían esos privilegios. Entonces, frente a todas esas percepciones de los propios privilegios, iba observando también todas las otras precariedades y que dependían también de lo que yo decía, de los diferentes modelos de Estado que estaban interviniendo para generar más precariedad o para tratar de cuidar esas vidas, ¿no? En lo que era, por ejemplo, el modelo neoliberal en las primeras muertes cuando se producen es porque no hay acceso al agua. O sea, derechos básicos no estaban siendo cuidados porque hay vidas que no importan. Entonces, en ese acceso a los derechos fundamentales era donde se demuestra cuál es el modelo de las vidas que importan y cuáles no, y cuáles son las vidas que lo que a mí más me impactaba es el deseo de la muerte que observaba. No solamente no hay cuidado, sino que hay un deseo de muerte de esas personas que están en un estado muy vulnerable. Entonces, eso también me impacta mucho, esa idea de que no hay posibilidad ya de compartir el aire con las otras personas. Ese es el odio que impide una coexistencia, digamos, con otras personas. Y eso también me impactaba mucho. Bien, bien. La pregunta siguiente tiene que ver con la construcción del sentido en la pandemia respecto al sentido que se le da a través del cuerpo. ¿Cómo la pandemia nos lleva a una nueva construcción de sentido a través del cuerpo? Porque obviamente, bueno, desde tu texto también, esto era nueva, es una cosa, un cambio, un punto de inflexión global y seguramente deberás acordar conmigo que tiene que ver también con un punto de inflexión en alguna medida con el sistema capitalista. ¿Cómo se construye ese nuevo sentido en el cuerpo? Yo lo que observaba era como diferentes, como paradojas en cómo se construían esos cuerpos. Digamos, había una construcción de los cuerpos de la otredad, digamos, de los cuerpos de los otros, como peligrosos, digamos, como posibles transmisores de contagio. Entonces, ese espacio entre las personas también estaba afectando los vínculos que se pueden llegar a establecer. Pero la consideración ya de otros cuerpos, como cuerpos que pueden generar algún riesgo, ya era como algo también importante en lo que se estaba transformando en lo que son las experiencias que van a venir después también con respecto a cómo son las percepciones de los otros cuerpos. Y después había otra transformación, esos cuerpos que ya no pueden estar en la calle, que para los movimientos feministas eran como sumamente importantes o de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que son necesarios que estén en la calle para construir otras formas de políticas, de resistencia. Entonces, esas ausencias de cuerpos también era algo que a mí me impactaba. Y a su vez también lo que veía es que esos cuerpos que no estaban, sin embargo, estaban fantasmagóricamente, digamos. O sea, había cuerpos que en el imaginario se presentan en las superficies. Esa es Butler también, donde ella dice las superficies que han tocado otras personas, si yo la toco, hay una extensión de esos cuerpos en las cuales las superficies permiten un contacto. Pero ese contacto también es un riesgo, digamos. Hay una construcción de los cuerpos de las otras personas que es considerado como peligroso. Y a su vez los cuerpos construidos desde lo virtual también se modifican, son cuerpos fragmentados, son cuerpos frontales que no los puedo percibir en su totalidad. Son cuerpos que son... Marie Bardet trabaja desde el oculocentrismo, son percibidos a partir de lo visual, ¿no? Entonces, esa percepción frontal me limita a otras maneras de percibir la realidad, que sean no lineales, sino que sean hacia otras direcciones, que están hacia atrás, hacia puntos ciegos, y la pérdida de otros sentidos, la pérdida del olfato, que tanto en la enfermedad se pierde, como del tacto, cómo afecta también esos cuerpos, ¿no? Cómo es la percepción de esos cuerpos en los cuales no hay posibilidad del contacto o de la percepción del olor. Entonces, esas eran otras modificaciones que se iban dando en lo que son las percepciones de los cuerpos. Entonces, también me parecían como interesantes ir viéndolas, cómo se van construyendo. Bien, bien. Dijiste algo que tiene que ver con el lugar que toman movimientos sociales, políticos, de acción. En la calle, por ejemplo, movimientos feministas, agrupaciones políticas de base, etcétera, etcétera. Si bien esos espacios son como cauces de un río mayor, por así decirlo, que van a ir hacia un... o pretenden ir hacia un contexto más utópico, ¿no? ¿Cómo cobra relevancia en este contexto? ¿Cobra relevancia? Esa es la pregunta. ¿Cobra relevancia en este contexto? ¿Cambia el sentido? Yo creo que sí, que cambia. El contacto con los otros cuerpos, digamos, en esos momentos, es particular. digamos, yo creo que las manifestaciones son una fuerza política, una energía colectiva que se construye en esos espacios que es más difícil que se construya desde lo virtual. hay otras posibilidades, seguramente se construyen otras alianzas, otros vínculos, otras resistencias, porque hay que buscar otras maneras de resistir, pero digamos, yo creo que la fuerza de esas experiencias colectivas son vitales para las transformaciones constantes y para reforzar también las democracias. O sea, yo creo que tienen que tener un apoyo popular masivo. Lo que pasa es que ahora, justamente, quienes invaden a veces las calles son movimientos muchas veces antidemocráticos. Entonces, ¿cómo se recuperan esos espacios a partir de un cuidado de los otros cuerpos? Es muy difícil ahora volver a las calles si yo no quiero exponer a las otras personas. Entonces, habrá que encontrar otras vías posibles de resistencia para poder construir, transformar las sociedades. Igualmente, obviamente, hay subsistencias que siguen estando presentes, digamos, en las calles porque son necesarias, pero en los grandes movimientos, en las grandes manifestaciones, era algo que yo siento que no se puede todavía realizar. Bien, bien. Para finalizar, hace unos meses atrás charlábamos con Maxi Brom, un docente de aquí de la UNLAR, que, bueno, charlábamos con respecto a qué es lo que nos deja la pandemia y la cuarentena también, cómo modifican ciertos aspectos de la vida diaria, tal cual como la conocíamos de vida cotidiana, en materia, en materia, por ejemplo, de metodología del aprendizaje, ciencia estadística, bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Una cortita y pequeña reflexión con respecto a qué es lo que nos deja esta pandemia. Es difícil, es difícil todavía porque se van transformando todo el tiempo las experiencias y las percepciones de la propia pandemia. Creo que ha puesto en evidencia, Gilda Longa habla de la pandemia, digamos, ha mostrado las cloacas del capitalismo, ha puesto en evidencia las diferencias, las desigualdades. Lo que habrá que ver es, a partir de esa evidencia, que ya no se puede negar, cuáles son las estrategias que se construyen para transformar esas miserias, digamos, esas desigualdades. Bien, bien. Magdalena, la verdad que ha sido un encuentro interesantísimo como para seguir charlando toda la tarde. Muchas gracias. Así que, muchísimas gracias. Invito a los espectadores a que lean Panóptico porque es una publicación de la Secretaría de EUDELAR, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de LUMNAR, y también de la Dirección de Comunicación Institucional de LUMNAR. Magdalena, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que pronto esto pase, así nos podemos reencontrar aquí en LUMNAR, en el canal de LUMNAR, aquí en LUMNAR TV, para charlar largo y tendido, dialogar, como te dije antes de arrancar la entrevista, de manera desconstructurada para, bueno, para intercambiar saberes, experiencias, de lo que nos deja esta cuarentena y esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos llegado al fin de esta charla en esta Conciencia Riojana en cuarentena. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.